Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, señoras señores, dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno, gracias por estar con nosotros en este en este live especial con nuestros queridos amigos que saludo con todo el gusto siempre, ¿Cómo estás, mi Tonatiu? Perfectamente bien, mi hermano, me gusta estar aquí con ustedes en el programa, ya esta segunda ocasión tuvimos el el gusto de hacerlo el año pasado y y créeme que nos dejó muy satisfechos. Qué bueno, qué bueno, esa es tu casa, me da mucho gusto saludarte, me quedo tona. Oye, y tenemos un invitadazo también el día de hoy, Yaotécatl, no sé si lo pronuncia bien, pero decimos yao los amigos, ¿Cómo estás, mi yao? Hola, hola, muy bien, muchas gracias, aquí con el gusto de estar con ustedes, un saludo y tanto a ustedes como a la audiencia. Gracias por estar con nosotros, hermanito, y mi querido señor Leo Dolarte, mi compañero, ¿Cómo estás, Leo? Bien, y contento de tener aquí estos dos invitadazos, ya aparte de lo que es la casa de UNERRADIO, mi querido tona, y ahorita, pues, a yao, que lo tenemos como primera vez, y espero que, pues, le guste estar aquí entre los sobrevivientes de UNERRADIO, bienvenido a los dos, chicos, gracias. Gracias, gracias, cuando a ver nos invites, aquí estaremos, Leo. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias, pues, bueno, pues arrancamos, mi querido Leo, pues, una fecha especial, dieciséis de septiembre, la verdad es que son fechas especiales para todos los mexicanos, pero la verdad es que invitamos a Tonatiuh y a Yautécato, porque la verdad es que nunca sabemos bien la historia, esa es la verdad, la historia que nos han contado, la historia de los libros de texto, es completamente diferente, Tonatiuh ha estado con nosotros platicándonos de la historia realmente de Nostitlán, de la llegada de los españoles, de cómo era en esa época, Montezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, todos esos emperadores, y cómo era, aparte de las calles, hemos platicado de la primer calzada que decía muy interesante Tonatiuh, que los españoles se quedan impresionados cuando llegan y ven una ciudad bien hecha, bien trazada, con calzadas, etcétera, y siempre nos enseñan muchas cosas Tonatiuh, pero el día de hoy vamos a hablar de la verdadera historia del dieciséis de septiembre, de lo que se nos dice mi querido Tonatiuh, rápidamente nada más comentar, mil cuatro cientos noventa y dos, llegan los españoles, hasta mil quinientos veintiuno, prácticamente veintinueve años, en que Hernán Cortés llega acá a la Tenochtitlán, se se haga ese encuentro, y a partir de ahí, de la caída que hace poquitos días celebramos el mes pasado, bueno, conmemoramos aquí en México, de esta conquista que lo comentábamos con leo, yo creo que conquista, está mal dicho, porque se conquista una mujer, se conquista un amor, fue pues una invasión, ¿no, mito nativo? Pues literalmente una invasión, fue un atropello, fue un genocidio, fue el exterminar desde la llegada de Colón, esto, y tomando ahorita el tema, eso que les quitaron la estatua y demás, mucha gente, cuando hablamos de Colón, inmediatamente decimos, es el descubridor de América, ¿sí? Es el que nos dio el puente para, para Europa, y es el que vino a encontrar todo este tipo de, de civilización, y todo lo que, lo que tenemos aquí de manera pacífica, eso no es cierto, eso no es cierto, quiero decirles que Colón, uno de los principales asesinos, ¿sí? Porque llegó precisamente a las Islas del Caribe, y las Islas del Caribe exterminó de manera metódica a todos y cada uno de los habitantes que ya existían ahí. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que se quite esa, esa estatua, ¿por qué? Pues porque no podemos estar celebrando a uno de los asesinos máximos que ha tenido nuestra historia, ¿sí? Esa es la razón, yo sé si ustedes se den cuenta, pero en Cuba, en las Islas del Caribe, o hay gente de color, de color moreno, negros, este, negroides, o hay gente clara, hay gente blanca. Es cierto. No hay morenos, y no hay morenos porque precisamente a toda la tribu de la, de los caribalíes, de donde después se desciende esa situación de los, de los caníbales, ¿sí? Pero los caribalíes que los vivían en el Caribe, los exterminaron completa y absolutamente. O sea, nativos, nativos de Cuba, no hay. Nativos, pues, ahí, no existen. Ni de Haití, ni de Santo Domingo, ¿sí? Ninguna de las islas del Caribe. Todos fueron exterminados. En aquel entonces, ellos eran gobernados por Anacané. Y el único, la única referencia que tenemos ahorita de esta, de esta mujer que, que gobernaba a los caribalíes, es precisamente una, una salsa, una, una música tropical, que voy a tomar el atrevimiento de cantar. No sé si eso vaya a ser nefasto. Sí. No, tú canta, mi tono. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la mujer dimitiva. Y bueno, les hago esa referencia, perdón por el atrevimiento, pero además que nada para que la ubicaran. Porque es una, es una, es una pieza muy conocida, de hecho Feliciano, me parece que es. Pero de ahí afuera no se habla del genocidio que, que hizo Colón. Y entonces, ahorita que, que lo están quitando, oye, sinceramente, yo como conocedor de la historia, estoy completamente de acuerdo. No podemos estar halagando, estarle dando reconocimiento a los máximos asesinos de nuestros pueblos y de pueblos vecinos. Claro, digo, perdón, perdón que haga esta analogía, pero equivale a que ahorita tuviéramos una, en Alemania, o en Israel, no sé, tuviéramos un, un monumento de Hitler. Exactamente. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí en México, ¿sí? Eso es lo que hemos estado haciendo aquí en México. Ahorita, por ejemplo, retomando algo con, que nos va a dar pie a lo de la independencia, somos el único país en donde una de las estatuas que pretendía estar en el centro de, de la ciudad, en el Zócalo, porque precisamente por eso se llama Zócalo nuestro, nuestra plaza central, el Zócalo es lo que, donde se pone una estatua, iba a estar la estatua de Carlos V, ¿sí? En el, en el centro de nuestra plaza central, y no, no se permitió que quedara ahí, ¿sí? Pero mucha gente, mucha gente pretendía que ahí se quedara esa estatua. Hoy día está en frente al Palacio Minería, frente al Monal, pero este caballo de Carlos V, tiene en bajo una de sus patas, las armas, y los escudos mexicas. O sea, es una, es una frente enorme, en el cual ya nos están sojuzgando, nos están sometiendo, y eso estaría perfecto que estuviera en España. Claro. No podemos tener. En México lo tenemos. Como nosotros mismos. Claro, no tiene congruencia que tampoco esté en México, lo que pasa es que la verdad, mi querido Natiu, mi querido Oyao, es que no conocemos la historia porque no nos las han contado bien, o nos las ha contado la gente incorrecta, lo hemos comentado con Leo muchas veces, pues la historia la escriben los vencedores, ¿no? El vencido realmente, pues, ¿cómo va a escribir la historia? Y nos han contado, estás de acuerdo, por partes. Entrando ya a lo que es esta lucha de independencia, mi querido Natiu, mi querido Oyao, pues pasan casi 300 años, son 289 años en que están sometidos nuestros, nuestros indígenas. Y se nos ha vendido la historia igual de que el cura Hidalgo es realmente el padre de la patria. Yo en mi punto de vista considero que él estaba defendiendo otra cosa completamente diferente, sus intereses personales. Mucha gente va a brincar, pero ¿cuál es su punto de vista, mi querido Natiu, de todo esto? Pues mira, todo esto se antecede desde el año de mil setecientos sesenta, en donde cambia un equilibrio social político en Europa, en España, donde la gente, la familia Osasburgo, empieza a perder posiciones, y entran los Borbones, ¿sí? Y los Borbones entran con una ideología de cobrar impuestos. ¿Dónde van a cobrar impuestos? Déjame te comento que hasta el año de mil setecientos sesenta, a todos los habitantes de de la nueva de de América, de de en ese caso la nueva España, ¿sí? A los nativos de aquí no teníamos derechos como individuos. O sea, nos podían asesinar, sin que fuesen juzgados, nos podían esclavizar, nos podían hacer lo que ellos quisieran, sin tener el mínimo derecho. Sin embargo, cuando están los Borbones en mil setecientos sesenta, para este, ellos deciden darnos los derechos como seres humanos. ¿Con qué motivo? Tienes derechos, tienes obligaciones. Pagas impuestos. Claro. Eso empieza a sucederse de esa manera. Obviamente, al tener ya ciertos derechos, obligaciones, ya no somos considerados bestias de carga, ya no somos considerados menos que animales, entonces ya empezamos a tener algunas obligaciones con ello. Es por eso que gente de índole mestizo empieza a ascender en la, en esa espiral, social que muchas veces se, se manejaba en la Nueva España. Sin embargo, hay mucha gente que está de acuerdo en seguir en el tema monárquico, y hay mucha gente que es liberal. ¿Sí? ¿Sí? Y en el año de mil, de mil ochocientos, ¿cuándo es la Constitución de Cádiz, Diego? La Constitución de Cádiz, este, en mil ochocientos doce. La Constitución, en el año mil ochocientos doce, sí, este, se plasma una idea por la Constitución de Cádiz, pero esta Constitución de Cádiz que era de corte completamente liberal, donde, recuerden que habíamos estado pasando por un proceso en Europa con la Revolución Francesa en mil setecientos sechenta y nueve, viene toda la ilustración, viene todo la, el movimiento liberal, y esto hace que se haga una efervescencia, tanto en Europa como acá también. Y, y esto da como resultado que haya la propuesta de que los reinos anexados a España, ¿Sí? Se les diera una una imagen diferente, que ya no fueran las colonias, sino que fuesen reinos independientes con una cámara de de lores, con una cámara de representantes, que pudiesen tomar decisiones, precisamente como adopta Inglaterra su sistema, ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en Oceanía, ellos tienen ahí varios reinos, y esos reinos se mantienen con un con un parlamento, y todos forman parte de del reino del imperio de Inglaterra, pero se manejan de una manera política diferente. Esto, estas ideas empezaron a molestar a mucha gente aquí en México. Empezaron unos otros estaban a favor, otros estaban en contra, y es precisamente donde entra el tema de Hidalgo, de toda la gente criolla, que quería tener los mismos derechos que los peninsulares que vivían en la Nueva España. ¿Sí? Y es donde empieza ese estire y afloje, ¿Sí? Donde vienen las reuniones con Allende, donde vienen las reuniones con la corregidora, gente que era este criolla, de español, con con indígena, que empezaban a buscar la manera de separarse de la corona española, ¿Sí? Ese es el origen de la del movimiento independentista de México. Todo es todo eso que sucede prácticamente treinta años, treinta años, cinco años atrás, ¿Sí? Que es una una cambio, un cambio en el estatus quo en Europa, ¿Sí? La incursión de la familia de los Borbones, el debilitamiento de la familia de los Habsburgo, ¿Sí? Hasta interviene el tema de de Napoleón, las invasiones que que hace Napoleón, el tema de que ponen gobernantes, este, en lo que es España, y en fin, es toda una mezcolanza de cuestiones políticas que van derivando que pudiese darse de independencia aquí en México, pero nunca fue una una independencia pensada para que los indígenas, para que la gente nacida aquí como tal, se tuviese derechos o tuviese posicionamientos políticos o que pudiese tener todo aquello que debemos tener como seres humanos el día de hoy. Siempre fue la lucha de los peninsulares con los quiroyos que querían separarse de la corona española. Esa fue la bronca medular, ese fue el principio, como dice Tonatiuh, y mi querido Yao, ¿Cuál es tu punto de vista? Entonces, en este sentido, cuando nos venden la la historia que todos conocemos, que ahorita Tonatiuh nos está aclarando de que el el cura Hidalgo es el padre de la patria y él fue el que inició todo el movimiento, todo lo que conocemos, después es asesinado, toma el estandarte en Morelos, etcétera, pero 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 qué matiz encierra realmente este este evento. Bueno, incluso tenemos que destacar que no, o sea, Miguel Hidalgo fue el que popularizó todo el movimiento, porque por sus facultades como como cura tenía una aceptación por el pueblo, a pesar de todos los intereses, que bueno, ya nos explicó Tonatiuh que había de constitución, pero incluso desde antes ya viene traguándose el movimiento de independencia, es algo que mucha gente no conoce. Cuando este Napoleón conquista el reino de España y empieza a tomar dominio político, se forman diferentes juntas, entre ellas la Junta de Sevilla, la cual tenía como intención, pues bueno, hacer de las funciones del gobierno libre de España, el gobierno que no estaba controlado por el gobierno. Esto igualmente causó conflictos internos en la nueva España y debemos de destacar un personaje que era Francisco Primo de Verdad, el cual convence al virrey Iturrigaray para que formen un gobierno autónomo en la nueva España. En realidad, ahí es donde se sientan, donde se cimientan, perdón, este, los intereses autonomistas, después independentistas de los criollos en México. Sin embargo, este, dan un golpe de estado y es que quitan este a Iturrigaray, apresan a Primo de Verdad, el cual después es, este, asesinado mientras está en la casa. Aquí hay una serie de, de confusiones, porque a lo largo del movimiento independentista en México, hay, van cambiando de bandos, ¿Sí? La gente, la gente que hoy era liberal y creía la independencia, mañana resulta que quiere estar con la corona de España, quiere seguir bajo régimen español, y los que querían seguir con regimen español, se quieren dependizar. Y esto, ¿Por qué es? Ah, bueno, pues esto es muy sencillo. Todo esto se debe a la constitución de Cádiz, ¿Sí? Resulta que la constitución de Cádiz en en mil ochocientos doce, la aceptan, y entonces, eso haría, esa constitución aplica para todo el reino de España, y eso haría que la gente tuviese los mismos derechos en todos los territorios españoles. ¿Qué iba a pasar ahí? Que los peninsulares iban a perder sus derechos hoy, o los criollos, o los nacidos en 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 territorio de la nueva España, iban a tener todos los mismos derechos. ¿Qué sucede en eso? Para la gente liberal que estaba buscando una equidad de derechos, entonces, me conviene seguir bajo la tutela española. Entonces, ahí es donde muchas veces nos confundimos, ¿Sí? Porque algunos sí querían, y luego no querían, y luego sí querían, luego no querían. Bueno, ¿Qué sucedía con los que querían seguir teniendo el dominio con todos los españoles peninsulares que ya tenían aquí títulos inmobiliarios, en fin, que eran el conde de fulanito, el conde sultanito, el disconde de aquello, en fin, ¿Sí? Ellos en ese momento cambiaron su postura y dijeron, nos independizamos de España, ¿Sí? Bueno, pero resulta que esa constitución de Cádiz la echan para abajo, en mil ochocientos catorce, y entonces los que se querían independizar, ¿Sí? Ahora ya no quieren. Entonces, se vuelven a pasar del lado de de este de seguir bajo el yugo de España, y los que estaban de acuerdo, entonces, ahora quieren independizarse. Sí. Entonces, un conflicto, es una mezcolanza de gentes, entre que unos, dependiendo del año que les hubiese tocado pelear, ¿Sí? Estaban a favor de la independencia, y muchos otros están a favor de la constitución de Cádiz, y seguir bajo la corona española. Y eso es lo que hace que sea tan complicado muchas veces, el entender el proceso histórico de la independencia de México, porque son cosas completamente externas, que influencian de manera muy directa todo lo que estaba sucediendo aquí, en la gesta independentista. No, súper interesante, no, muy interesante. Hay algo que también está muy, este, o sea, sí resalta, y es de la independencia, el estandarte que tenía precisamente Hidalgo en ese momento, que era de una virgen, la virgen de Guadalupe. ¿Qué tanta referencia, qué tanta importancia tiene esta imagen en la independencia? Porque por ahí se habla de una guerra de vírgenes, pero en realidad no sé qué tanto peso haya tenido en ese movimiento, en el movimiento de la independencia. Pues mira, un peso, un peso tremendo, claro. Tome en cuenta que el vínculo legitimador de, de los pueblos indígenas, ¿Sí? Hacia la tierra, es Tonantzin. ¿Sí? Y recordemos que la virgen de Guadalupe estaba tomando el lugar de Tonantzin. Era, era un símbolo sumamente fuerte, el cual podía mover a las masas indígenas. ¿Sí? Entonces, salva el dos de la guerra de las vírgenes, porque bueno, teníamos por un lado a la virgen de Guadalupe, que toma el estándar, que toma este Hidalgo como estandarte, y tenemos a la virgen de este, los remedios, por lado los españoles. Entonces, por eso le llaman que era la guerra de las vírgenes, pero en realidad el el tema de que fuese tomado el estandarte en la virgen de Guadalupe, fue más que nada un tema, el cual estaba combinando el el llamado a las almas por parte de Hidalgo, y la y legitimar el movimiento por la tierra, ¿Sí? Tomando a la virgen de Guadalupe como el símbolo máximo de Tonantzin, ¿Sí? Para los indígenas este de aquel entonces. Eso es lo que representaba la virgen de Guadalupe. A la fecha, la virgen de Guadalupe sigue representando nuestra madrecita, la que nos cuida, la que nos da de comer, la que nos amamanta, eso es para los mexicanos la virgen de Guadalupe, ¿Sí? Y eso recae en el sincretismo de Tonantzin. En ese momento, mi querido Tona, mi querido Yao, ¿Qué es lo que pasa con con los con los mexicanos de aquella época? Es decir, desde la caída de Latinochitlán en mil quinientos veintiuno hasta el momento que que pasa la independencia, doscientos, prácticamente doscientos noventa años, ¿Cuántos, cómo decirlo, cuántos indígenas originarios pues de México realmente había? ¿Se tenía realmente una estimación de cuántos habían y cuántos ya eran mestizos? Actualmente, digo, no hay un registro exacto, porque bueno, ya los registros muchos de ellos se han perdido a lo largo del tiempo, sin embargo, se calcula que indígenas eran el sesenta y cinco por ciento de la de la población, alrededor de este veinte por ciento eran este peninsulares y criollos y el resto eran ya mezcolanzas entre este mezclas africanas con indígenas, este indígenas con 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 peninsulares, bueno, las diferentes castas que existían en en la en la nueva España. Ahora, referente a a la pregunta, si lo enfocamos al tema de de nuestros indígenas que directamente aztecas, que que intervinieron en la en lo que es la la conquista, en la en la en la lucha de con con españoles, hay datos que para mil quinientos treinta y uno, sí, que es cuando supuestamente se aparece la Virgen de Guadalupe, ya únicamente el diez por ciento de las personas aztecas, las personas nativas de Tenochtitlán, habían sobrevivido. O sea, el treinta por ciento. Se murió, eh, eso principalmente a causa de la viruela, a causa de la lucha, ¿Sí? Entonces, únicamente el diez por ciento de los que habían habitado Tenochtitlán, eran los que pudieron seguir al proceso de la colonia. Obviamente, había muchos otros más indígenas. Tenemos todo el la zona de Xochimilco, Temanecas, Acuolguas, este Matlaxincas, en fin, que convivían aquí en lo que era el centro de en el altiplano mexicano. Es precisamente lo que ya comenta este mi hijo del porcentaje indígenas que teníamos para esas fechas. Ahora, ¿Qué sucedía con los indígenas? Eh, para la época de independencia, por lo que hay, lo que sucedió a lo largo de toda la colonia. Nuestros indígenas fueron utilizados para los trabajos más duros, ¿Sí? Para la labranza, para meterlos a las minas, para todo lo peligroso. ¿Qué fue? Bueno, pues, la la gente criolla, la gente quería independizarse, en este caso, toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿Sí? Y ocupa a nuestros indígenas, pues, como carne de cañón. Prometiéndoles la libertad del español peninsular. Lo que nunca les prometieron fue la libertad del español criollo, que ya había, este, nacido aquí. Entonces, sí, ellos los ocuparon como carne de cañón para sus fines, para liberarse del español peninsular, pero siguieron explotándolos hasta más de setenta años después, cuando se da la famosa, este, guerra de castas, allá en el sureste de, de México, que es cuando realmente los indígenas se, se revelan y empiezan a tener una serie de, de cuestiones, de abolir la esclavitud, de abolir un montón de cosas, pero porque ya es un tema propio de los indígenas. Ahora, en el altiplano mexicano, no será esto. Y seguimos aún hasta la época de la revolución, con los hacendados, con, quizás ya no esclavos, pero sí, este, el tema de que pertenecían a la hacienda, y en la hacienda, pues, no podían hacer ellos su voluntad, ¿No? No, y aparte, todo el trabajo que ellos realizaban dentro de la hacienda, era completamente mal pagado, al punto que tenían que pedir prestado, y bueno, ahí tenemos lo de, el tema de las tiendas de Arracha. Ok. O sea, que finalmente seguían siendo esclavos, ¿No? O sea, finalmente seguían siendo esclavizados, de alguna u otra manera, con un pago, pero muy insignificante, y que no, pues, no, no relucian en ellos. Algo que a mí me lleva la atención, es un dato que por ahí encontré que decía que hubo dos actas de independencia, Miqueo Yao, ¿Tú qué sabes de este punto? De dos actas de independencia, bueno, tenemos una, una referencia muy importante, que son los sentimientos de la nación, elaborado por José María Morelos y Pavón, descrito por este Quintana Roo, por Manuel Quintana Roo, ¿Vale? Ok. En él, ya se pone, ya se ve un plan de, de gobierno, un programa político, que tenían en el momento de que deseaban la independencia de, de, de España. Ya empiezan a llamar a todos, dejan de llamarse novohispanos o colonias, y se empiezan a llamar a sí mismos como americanos. Empiezan también a plantear la abolición de la esclavitud, diferentes, este, promesas a nivel político y a nivel económico internos, en el cual ya podemos a eso considerarlo una intención de, de proclamar la independencia como tal. Sin embargo, recordemos que por las cuestiones políticas dentro de la constitución de Cádiz, los que querían independizarse, ya no se quieren independizar, cambian el panorama político y geopolítico, este, en México y en América, y a eso sumado la muerte, la captura y la muerte de José María Morelos, el, el planteamiento que tenían los sentimientos de la nación se pierden, se pierden completamente. Y no es hasta la culminación del movimiento independentista cuando llegan al poder entre el ejército de Garante y Agustín de Turbide, que es cuando formalmente se tiene un acta de independencia. Ok. Hay una, hay una parte donde, este, el virrey, el virrey, o Donojo, reconoce la independencia de, de México, la independencia de la Nueva España, sí, pero que la echan para atrás, porque él como virrey no tenía las facultades para reconocer la independencia de México. Es hasta mil ochocientos veintisiete, sí, donde España ya reconoce la independencia de México. Entonces, puede haber ese tema, uno, el documento que firma Donojo, y otro, el documento que viene directamente de, de España, firmado por el rey, sí, que reconoce ya la independencia de México. Entonces, puede ser que por ese, por esa situación, estáis comentando que acá hay dos, dos actas de independencia. Claro. ¿Qué fue, qué, qué representa, mi querido Donatiu, el habernos desprendido ya después? Bueno, como dices tú, viene la, 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 la culminación, aunque realmente, setenta años después, vuelve a haber esta guerra que tú comentas, pero cuando ya se da, cuando ya reconoce España, pues, que, que, que ya somos un país independiente, pero se quedan los españoles, creyos, que tú comentas. Bueno, lo que, lo que pasa es que aquí viene, o sea, lo que estamos hablando ahorita es la primera parte de lo, de lo que es la, la lucha independencia. Aquí viene la parte maquiavélica, viene la parte que realmente aterriza la, los intereses de, de, de la gente criolla aquí en México, de los, los peninsulares. ¿Por qué? Porque en mil, mil ochocientos catorce, echan por abajo la constitución de Cádiz. Pero, en mil ochocientos veinte, la vuelven a reconocer. Y entonces, ahí viene otra vez el cambio de ideología. Los que querían la independencia, ahora ya no la quieren, ¿Sí? Y entonces empiezan a, y los que no la querían, ahora la quieren. ¿Para quiénes no la querían? Porque ya estábamos, ya habíamos echado por abajo la, la constitución de Cádiz, pues no la querían todos aquellos españoles peninsulares, o todos aquellos que ellos que tienen intereses muy importantes y económicos aquí en México. Entonces, ellos mismos empiezan a tramar, ¿Sí? El cómo independizar a México. Y es precisamente, este, en una serie de reuniones secretas, ¿Sí? Donde ellos deciden, son las reuniones de, este. La conspiración de la profesa. La conspiración de la profesa, precisamente la iglesia de la profesa que está ahí en la calle de Madero, donde venían, por ejemplo, el obispo Cabañas, de Guadalajara, venía el obispo de Puebla, teníamos aquí una gran cantidad de gentes importantes, mineros, recuerda que era muy importante la actividad minera, mucha gente de muchísimo poder económico, y de mucho, de mucho poder, este, ¿Cómo se llama? Político, que eran los que de manera secreta, empezaron a fraguar la independencia de México. ¿A quién eligieron? Ah, pues, eligieron a un una persona que, pues, seguramente tú conocerás, Iturbide. ¿Sí? Iturbide, al final de la independencia, para la, para los ojos de la historia normal, de la historia que nos enseñan los libros, Iturbide se da cuenta que estaba del lado equivocado, y resulta que se da el abrazo de Acatempan con Guerrero. Bueno, eso es lo que nos cuentan, la parte romántica, no. Acá resulta que todos los poderes económicos eligen a Iturbide, y necesitaban legitimar, el, el, en ese caso, el apoyo del pueblo, y el apoyo del pueblo estaba por el lado de Guerrero. Para esos entonces, el movimiento independentista ya estaba prácticamente muerto. Guerrero se la pasaba escondido precisamente en la sierra de Guerrero. Él ya no salía a combatir, ella estaba prácticamente escondido, escondiéndose de, de, de la gente que lo perseguía, esta gente de muchísimo poder, le manda una serie de invitaciones, hay una serie de, de cartas, ¿Sí? Entre Iturbide y Guerrero, y es cuando lo invitan, ¿Sí? A crear el plan de, de iguala, con el, este, ejército de las tres garantías, ¿Sí? Con el ejército trigarante. Ahora, ¿De quién es, ¿Quién orquesta todo esto? ¿Sí? El grupo, el grupo de la profesa, pero hay una mujer muy importante ahí, ¿Sí? La güera Rodríguez. La güera Rodríguez, que es una mujer peninsular, de extrema belleza, ¿Sí? Que amaba de una manera muy paciente a Iturbide, su pareja, que ella le promete a Iturbide, darle, ¿Sí? El gobierno, el primer gobierno del México independiente. Y entonces, ella con todo ese poder, con toda esa situación de mujer bella, con toda esa situación de, de influencia por el tipo de familia que tenía, ella es la que fragua, ella es la que trama todo el movimiento de independencia al interior de estas reuniones secretas. Es tanta la devoción de Iturbide, ahí viene un caso curioso, que cuando van entrando, van a entrar a, a, como el ejército trigarante, como lo marcan en la historia, este, eh, él desvía el camino de la comitiva para pasar por enfrente de la casa de la güera Rodríguez, ¿Sí? Y mostrarse triunfante ante ella. Pues, ella es la que realmente, pues, planea todo, planea todo. Entonces, queda por resultado esto, ¿Qué? ¿Cuál independencia? Claro. Y otra vez, los que tenían el control político, el control económico, los españoles peninsulares, son los que ponen a Iturbide, ¿Sí? ¿Sí? Son los que generan que Iturbide traiciona a Guerrero, ¿Sí? Y son los que posteriormente firman con los Borbones, un tratado, para que sea reconocido México como país independiente. Entonces, no fue un, no fue una independencia, pues, simplemente, un cambio de status quo en las gentes que manejaban el poder aquí en México. Ok. Oye, tocando este tema, me quedo ya de las mujeres, ¿Cuáles fueron las mujeres que fueron claves precisamente en el movimiento de la independencia, en el movimiento de que, que pues marcó una época importante, la diferencia de nuestro país, ¿No? A pasar a ser una república porque ya fue reconocida posteriormente. Las mujeres que resaltaron este movimiento, ¿Quiénes fueron? Por ahí podemos mencionar, no sé, a Leona Vicario, que fue una grande también, que ya estaban como metidas más en el tema del espionaje, ¿No? Ellas llevaban, traían información y demás. ¿Quiénes fueron el eje principal? Me quedo ya. Bueno, tenemos, por supuesto, la, la más conocida, creo, por todos, José Cortés de Dormínguez. Ella, bueno, por su posición política, al ser esta esposa del corregidor, fue, tenía una determinada influencia política, ¿Vale? Ella, podemos destacarla como, como una mujer principal, tenemos también a Leona Vicario, que fungía igualmente, como bien lo mencionas, como una espía, igual por su posición política. Aquí, este, el tema, yo no lo destacaría por una cuestión de sexos, yo lo destacaría por una cuestión de su posición dentro de las jerarquías, este, políticas, si vienen de criollos, si vienen de peninsulares, es ahí donde verdaderamente se tragua, este, la la historia de, del país. Tomemos en cuenta que José Cortés de Dormínguez, todo el mundo, la, la historia romántica, no la pinta como que ella fue quien cabalgó, en realidad mandó a su secretario, y a Leona Vicario, también no la pintan como la, la espía, la que trajo información, la que ayudaba, este, con los recursos y las tropas, pero al final de cuentas, cuando, este, se ofrece dar el indulto, ella es de las primeras personas que toma el indulto, este, y reinar, para evitar perder su, 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 sus intereses. Si pudiéramos celebrar, mi querido Tonatiuh, si realmente tendríamos que celebrar el día de hoy, la, la, la independencia de México, ¿quién sí debería de estar en nuestro grito? ¿Quién sí debería de estar a la hora que el presidente sale a tocar la campana de Dolores? ¿Y cuáles son realmente nuestros, nuestros héroes? Híjole, ¿qué, qué, qué pregunta tan tremenda me estás haciendo? Y tan comprometedora. Esa que entre dos, entre dos, tú no te apures. Pues mira, antes que nada, no debiese ser celebrado el día dieciséis. ¿Eh? No puedes celebrar el inicio de una, de una lucha cuando no sabes si la vas a ganar o vas a perder. Y la independencia se da el veintisiete de septiembre, ¿Sí? Es una fecha completamente diferente, ¿Sí? De mil ochocientos veintiuno. Entonces, nada tiene que ver con el día de, de hoy, día dieciséis, dos de principio, no tendríamos que estar celebrando el día de hoy. Ok. Dos, desde mi punto de vista llego, y esto ya no desde el punto de vista, a nivel histórico, bueno, sí se da la independencia de México, se firma un parte de independencia, ¿Sí? Pero, a nivel personal, yo no creo que como gente nativa de de estas tierras, como gente que en determinado momento, en el año mil quinientos veintiuno, perdimos la soberanía de nuestro espacio, y que a lo largo de trescientos años fueron esclavizados, sometidos, que a lo largo de trescientos años, todos nuestros recursos, eh, toda nuestra riqueza, si fue extraída para España, eh, que de hecho, por eso España tiene, por, pudo lograr el ser el imperio que que era, y que, y después de de tantos sobajamientos, de tanta forma, eh, constante, en la cual se le denigraba a nuestra gente, pues yo no creo que hayamos ganado nada. Yo no creo que hayamos ganado nada, ¿Por qué? Pues porque se siguió manejando después de la independencia, ¿Sí? Los criollos, los españoles, los peninsulares, siguieron manejando todo este tipo de riqueza, y se siguió yendo, ¿Sí? A la fecha, hay tratados con Inglaterra, en donde tienen todo el derecho de explotar nuestra plata, nuestro oro, y nos dan una miseria por lo que por lo que sacan de aquí. Todo esto surgió de la época de la de la Nueva España, de la época de la colonia, de la época post independentista, ¿Sí? A la fecha hay tratados en donde cómo es posible que si los pozos petroleros más vastos de Estados Unidos que están del lado de Texas, cómo es posible que simple y sencillamente pasamos la frontera y de este lado no hay una sola gota de petróleo. ¿Sí? Esto es ¿Por qué? Por los tratados. Entonces, ¿Qué hemos ganado? No hemos ganado absolutamente nada. ¿A quién pondría? A nadie. ¿Por qué? Porque no tenemos una, no hicimos una independencia. Simple y sencillamente se acomodó los intereses de un X grupo de personas, ¿Sí? Los defendieron, buscaron la manera de no salir perjudicados, volvieron a acomodarlos, y siguieron exactamente con lo mismo. Entonces, una gran mentira, sí. Una gran mentira, el el hecho de de Hidalgo con su cabellera blanca, revolteando por el viento y la y la bandera, pues sí, excelente va a ser una película. Los niños héroes, excelente va a ser una película. Toda nuestra historia, toda la la historia de la de la conquista es excelente. Pero sinceramente a lo largo de todo este tiempo, como mexicanos, como gente auténtica de aquí, no hemos tenido el mínimo beneficio. Fuimos la el país con la mayor producción de plata en el mundo. ¿Sí? Ese beneficio no se quedó aquí. Teníamos vetas de oro enormes. ¿Sí? Ese beneficio no se quedó aquí. Todo eso no se quedó. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hemos tenido la una situación estable con la independencia de México. Seguimos siendo manejados hasta la fecha por ese grupo de peninsulares y de criollos que no permiten, ¿Sí? Que las verdades salgan a la luz. Entonces no debería de haber grito, en pocas palabras. El grito está perfecto para celebrar el cumpleaños de Porfirio Díaz. El grito, el grito estuvo perfecto para lograr lo que en su tiempo Maximiliano quería hacer, que era legitimar una una ideología mexicana. Lo que es saber que el grito lo establece Maximiliano. Maximiliano de Asburgo. Sí. Y precisamente él él traía una gran cantidad de ideas precisamente por ser liberal, precisamente por la constitución de Cádiz, él quería darle derechos a los indígenas. Maximiliano realmente amaba a México, ¿No? Mucho, mucho. Y amaba mucho a nuestros indígenas. Pero hay otra vez los peninsulares, la gente de interés, hacen que asesinen a Maximiliano. Claro. Otra vez tenemos esta gente de un gran poder económico, de un gran poder político, que se pone en contra hasta de sus propios representantes y los asesina. Entonces, híjole, yo no sé qué sería si en determinado momento España hubiese, se hubiese bajado los pantalones y si hubiese hecho valer la constitución de Cádiz aquí, o si Maximiliano hubiese tenido el control, el apoyo de su este de Napoleón y aquí a lo mejor tuviésemos mejores derechos. Porque esto no lo sabe la gente, Maximiliano es el chico malo. Maximiliano es el el emperador. No, pero Maximiliano tiene una gran cantidad de cosas, ¿sí? Que de verdad hacían que por su tendencia liberal amara a nuestra gente. Y eso fue lo que le costó la vida. Si lo hubiera sido como lo pintan, créeme que seríamos siendo ahorita imperio. Claro. Y aparte, él se pudo ir, en su momento se pudo ir. ¿Estás de acuerdo? Y no se fue. Y no se fue. Los asesinaron aquí. Entonces, ahí está precisamente el arraigo que igual no se nos dice, ¿no? Quizás un poquito Morelos, quizás un poquito, pero no sé, igual tengo mis dudas. Hay una serie de libros ahí que nos marcan varias cosas de Morelos. Y bueno, al fin de cuentas, ¿no? Hombres de carne y hueso. Que tienen sus pros y sus contras. Aquí el tema de la historia es que toda la historia de México ha sido una novela. Entonces, se dan cuenta, nos metemos con el tema de los niños héroes. Fueron seis. Seis nada más contra un ejército. Y uno en el acto heroico de aventarse con la bandera, ¿no? Disculpen, pero yo no creo para nada que hayan sido seis. No. Muchos. Seis eran los hijos de la gente acomodada. Sí, claro. Ahora, venimos, venimos con el tema de, este, de Zaragoza, ¿no? En la batalla de Puebla. Hombre, llegó, llegó Superman, llegaron los acapuazlas, ¿no? Y los acapuazlas a golpe de machete hicieron que saliera oyendo el ejército ejército más poderoso en ese tiempo, ¿sí? Sí, el ejército de Napoleón era, era, y perdón, igual que haga la analogía, pero es como si ahorita nos quiere invadir Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, ya invadir Estados Unidos, ¿con qué le combatimos ahorita? No. ¿Qué sucedió ahí? Sí, que efectivamente se dio la batalla de Puebla, llegaron los acapuazlas, era, era la parte, este, romántica del tema, y la negociación por debajo del agua en los subterráneos de Puebla, ¿sí? Hizo que Napoleón dijera, perfecto, así quedamos. ¿Y por qué? Porque si los hubiéramos vencidos realmente, hubieran salido yéndonos a, a Europa, ¿verdad? Pero nomás ganamos esa batalla. Todo lo demás se perdió. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué ganamos? No, negociamos. ¿Sabes qué? Vamos a dar esto, la negociación está por aquí, vemos qué es lo que sucede. Básicamente, la negociación que se dio, mi querido Tonatiuh, o sea. ¿Perdón? Básicamente, la negociación, ¿qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que se brindó? Tome en cuenta, tome en cuenta que, en aquel entonces, una de las máximas potencias era, este, Francia. Francia, con la intervención de, de Napoleón. Eh, hay, hay cosas que muchas veces uno no entiende, porque no están al alcance de la gente como nosotros, ¿sí? Tenemos familias que gobiernan, ¿sí? Y sin cuestiones de conspiración, o sea, históricamente, tenemos a los, a Asburgo, que desde la época de Hernán Cortés, ¿sí? Carlos V era de los Habsburgo, es por eso que el Penacho Moctezuma está en Austria, ¿sí? Una gran cantidad de reyes de Europa, aunque entre ellos estaban peleando, eran de la misma familia, ¿sí? Entonces, están los Habsburgo, están, este, los Borbones, y entonces, son negociaciones que a nivel familias, que tienen un gran poder a nivel mundial, serán. En aquel entonces, se estaba negociando la intervención, ¿sí? De Francia hacia España, y de España hacia Francia. Ellos se hicieron, ellos hicieron sus encuagues, y eso hizo que aquí bajara la presión en la, en la guerra, este, la intervención francesa, tanto que si nos, este, controla Francia, pero después sale, ¿sí? Recordarás que después de Francia, viene Estados Unidos, y Estados Unidos apoyado con quién? Con Inglaterra. Entonces, todo ese tipo de encuagues, se fueron dando, y se dan a nivel de estas familias. Por eso hay cosas, muchas cosas que a veces no entendemos, porque nosotros jugamos el ajedrez aquí abajo, y las familias históricas, lo juegan arriba, ¿no? Así es, así es. Oye, pues muy padre, muy padre este programa, la verdad es que siempre es muy interesante platicar contigo, mi tío Tona, yo era con Yao, me quiero Yao, algo que tú quieras agregar, algo que quieras resumir, igual de lo que comentó Tona Tiu, de todo esto que es el dieciséis, igual consideras tú que deberíamos celebrarlo, nos celebramos, nos quedamos como en la fecha, que bueno, pues ya la tenemos de todos todos los mexicanos, de todos modos es una fecha nuestra, pero si nos vamos igual al fondo de la raíz, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo pronto nosotros cuatro, la gente que nos está viendo, que no hay realmente mucho de fondo, o nada de fondo que celebrar, ¿tú qué piensas? Pues miren, hay un capítulo, me voy a tomar la libertad, igual de quizás hacer una borrada, pero hay un capítulo de los Simpson muy interesante y que va muy acorde con esta, con esta circunstancia, ¿no? Con esta pregunta. Este, resulta que Lisa Simpson descubre que el fundador de Springfield, de donde vive, no era el heroico que, que todo mundo planteaba, pero sin embargo decide, este, dejar la celebración, ¿por qué? Y yo lo veo también ahorita, en este contexto que, que nos, nos, nos compete. Es algo que une a la gente, es algo que le da identidad a las personas, es lo que, junto con el pasado prehispánico, con el futuro, después en la revolución, este, con todo el proceso de, de modernización en la, en el siglo XX, nos da identidad. Por ese lado, yo dejaría que, bueno, siguiéramos teniendo esta identidad como mexicanos, pero eso ya es algo que le corresponde a la historiografía. Eso ya depende mucho de las interpretaciones de los distintos grupos de poder. Sin embargo, si nos atenemos a la historia pura y dura, yo, este, mantengo la idea de que no hay ahorita nada que, que respetar. Aquí, si me, si me lo permiten, efectivamente, hay, hay, hay varios temas, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe. La aparición de la Virgen de Guadalupe, en realidad, nunca se da. Nunca se da. De hecho, dentro de los anales históricos de la iglesia, no aparece que en mil quinientos y uno se haya aparecido una una virgen. Aparece hasta cien años después, en donde toma fuerza el mito guadalupano. Si nosotros cayéramos al al lado crudo, al lado histórico, se tuviese que negar por completo todo ese movimiento de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ¿qué pienso hoy día de eso? Es un movimiento que le da identidad a la gente, es un movimiento que en determinado momento le da esperanza, le da algo porque hacer sus cosas y aunque a manera histórica y de manera cruda y con las pruebas en la mano, podamos decir que no existió, la verdad es que ya existe. La verdad es que hoy día la gente se mueven millones de personas, ¿sí? Y esa gente, esos millones de personas, hace que exista el movimiento de la Virgen de Guadalupe. Hoy día, el día de hoy, estamos celebrando la independencia. A manera cruda, a manera real, no tendríamos nada que celebrar. Sin embargo, el ver la alegría de la gente, el cómo porta sus trajes regionales, cómo se ponen los colores de la bandera de México, cómo en determinado momento nos reunimos en familia para dar este este grito de alegría por nuestra gente, por nuestro país, por nuestro México. Perfecto. Esa fue la mentira que nos dieron, esa fue la mentira que nos elaboramos, pero esa mentira es la que nos ha dado esperanza a lo largo de todos estos años. Desde la época de la revolución, en que empezamos a tener ya una serie de de cuestiones un poquito mucho más arraigadas. Eso es lo que nos ha dado identidad ahorita como país. No debemos de celebrarla como independencia, no, pero sí debemos de celebrar esta gran fiesta de unidad, de trabajo, de de identidad como nación en la actualidad hoy día. México con todos sus defectos, con todas sus historias erróneas, con todas las mentiras que nos han metido, México hoy día existe y eres tú, soy yo, son las familias, es nuestra gente y es lo que nos llena como mexicanos, lo que nos hermana a todos y cada uno. Te voy a dar el atrevimiento de decir, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Completamente de acuerdo contigo, me quiero, Tona, en ese sentido, pues todos nosotros somos México, nuestra familia, nuestros padres, nuestro arraigo, nuestras familias, nuestros antecesores, etcétera. Entonces, pues en ese sentido, celebremos, celebremos, dicen que tantas verdades, tantas mentiras, llega un momento en que se hacen verdad, ¿no? Una mentira repetida se convierte en verdad y eso es lo que estamos finalmente, pues, entendiendo el día de hoy. Aquí lo importante sería que celebremos, como lo hace un servidor, por el gusto de celebrar México, que no celebremos las mentiras que nos han hecho creer, ¿ok? Y esto a mí me lo dijo, este, una persona muy querida para mí, la mayor arma que tiene el ser humano es el conocimiento. Mientras más conozcamos, menos vulnerables somos, ¿ok? Mientras más conozcamos nuestra historia, más sabremos por qué estamos como estamos, ¿ok? Entonces, yo invito a toda la gente, ahí hay muchas cosas para poder estudiar, ahora está el YouTube, ahora está el Internet, están las bibliotecas, están N cantidad de cosas, acérquense, hay gente maravillosa que tiene un potencial, un coeficiente que te puede dar toda la alineación de los partidos, y de verdad, yo comentaba con él, gente que te dice, tal pulando y anotó tantos goles, y tiene una capacidad de retentivo enorme. Eso hay que ocuparlo para estudiar todo ese tipo de temas, y cuando lo vayamos haciendo, créeme que México va a ser muy superior. Claro, un pueblo, finalmente, un pueblo que no conoce su historia, es un pueblo que está condenado a volver a caer, y volver a caer, y volver a caer, como nos ha sucedido en lo mismo, ¿no? Volver a tropezarnos con la misma piedra. Mi querido Tona, mi querido Yao, ¿dónde lo seguimos? Me imagino que tienen ustedes una página de Internet, un blog, el Face, no sé, algo para estarlo siguiendo. Pues, por favor, da tus redes. Este, bueno, yo como tal no tengo una red en la cual me pueden seguir, sin embargo, estoy cooperando constantemente en con el calco, ahí, bueno, constantemente hago participaciones, tanto a nivel histórico como a nivel, este, artístico, y me encantará encontrarlos ahí con con todo gusto. Ok, bueno, yo soy Tonatiuso Coyoxin, yo mi especialidad, más que Independencia de México, son historias prehispánicas, pero prehispánicas, efectivamente, soy director del concepto Tonalcalco, Tonalcalco es un es un concepto que te acerca a todas sus raíces culturales, desde el punto de vista prehispánico, estamos en en la Ciudad de México, sin embargo, la sede de Tonalcalco a nivel que la gente puede ir a convivir con nosotros es en Teotihuacán. El Teatro Subterráneo Tonalcalco está en la zona de Estollo Hualco, entre la puerta dos y tres de de Teotihuacán, y tenemos funciones de, voy a comentar de una, de, hoy estamos presentando una obra que se llama Azteca de Historia de un Pueblo, que habla precisamente de la resistencia heroica, ¿Sí? Y la de de la resistencia heroica de nuestros pueblos prehispánicos ante la conquista. Y es en este año, precisamente, en la cuarta coyuntural, en donde celebramos quinientos años de esa defensa. Entonces, yo quiero invitar a toda la gente, vayan, dense una vuelta, empápense de esta, de esta historia, empápense, siéntanse orgullosos de ser quienes somos, y ahí nos encuentran todos los sábados, cuatro de la tarde, entre puerta dos y tres, Teatro Subterráneo Tonalcalco. En redes sociales, así nos buscan, como Tonalcalco, estamos en Twitter, en Facebook, y en la página de internet. Padrísimo, mi querido Tonatiu, muchas gracias Tonatiu, Tonatiu Shokoyotzin, y a Yau Teca, que se me dificulta mucho pronunciarte el nombre, hermano, por eso te decimos Yao, muchas gracias, mucho gusto. Me imagino que tú eres maestro de historia, algo así, ¿verdad? Yao o yo? Yao. No, Yao. No, yo sé que tú eres un maestra, Tonatiu. Ah, sí, ya sé. Pero Yao. Sí, bueno, de profesión soy licenciado en ciencias de la comunicación, sin embargo, toda la vida me ha apasionado la historia, entonces, pues, ofrezco asesorías, ofrezco clases particulares, y pues, bueno, en este caso, pues, pláticas que con todo gusto me encanta dar para compartir, este, tanto con ustedes como yo, un poco de historia, un poco de lo que nos da identidad. Oye, como nos enseñó Tonatiu, eres un cuate. Soy un cuate. ¿No? Un maestro, ¿no? Bueno, un cuate, sí, el que te enseña, exactamente. Muy bien. De hecho, la palabra correcta sería temastiani, maestro. ¿Tenostiani? Temastiani. Temastiani. Así es. Temastiani. Cuate es el que tiene el conocimiento, el cuate, el que te enseña algo, ¿no? O sea, como manejamos la palabra cuate. Es mi cuate. Un amigo. Es el que me enseñó algo, ¿no? Ok. Así es. Pues, padrísimo. Sí, este, es un apasionado de la historia. Hoy me tomé el atrevimiento de invitarlo. Este, es un apasionado de la historia desde que era niño. Desde los cinco, seis años, pues, creo que heredó a alguien. Heredó a alguien y sí es un apasionado de la historia. Siempre en los museos, en las bibliotecas y todo. La verdad es que tiene mucho conocimiento. O sea, hay que ser que lo mejor de todo es que lo comparte. O sea, eso es lo mejor de todo, que compartes. Hay que compartirlo. Sí, compartirlo. Bueno, pues, está muy bien. Miquedo Tonatiu, Miquedo Yao, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado con nosotros. Miquedo Marito, gracias. Y pues, esto fue Los Sobrevivientes. Otra parte, otra, otro, otro, otra parte de la moneda, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? De la historia de México. Es padre, porque así te queda un poquito de la curiosidad. Y si quieres investigar, como dice Miquedo Tonatiu, tienes la información al alcance, pues, de un teclado, de una computadora, al alcance de tu mano. Ahí lo tienes. No tienes que ir a ningún otro lado para muerto. Hay que aprender más de nosotros. Y cuando digo a nosotros, es de nuestra historia de México. Muchas gracias a todos. Esto fue Los Sobrevivientes de UNERADIO. Bueno, tengan excelente noche. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Tona. Nos vemos. Chao. Gracias. Maro. Adiós. Un abrazo. Bye. Gracias.